Pues, yo les voy a platicar de un par de temas que son algo coyunturales, bueno, sobre todo criptomonedas, pero otro tema o técnica o método que se llama programación genética, que tiene muchos años, pero, al menos en mi caso, no lo había escuchado tan seguido, ¿no? De hecho, no lo había escuchado hasta circunstancialmente que leí un blog por ahí y me llamó mucho la atención, entonces, pues, espero que sea algo interesante, ¿no? Originalmente esta era una plática un poquito más corta, entonces, extendí un poco los contenidos y espero que haya quedado bien con lo del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a intentar dejar más tiempo para preguntas al final, en lugar de como estar hablando más yo, ¿no? Es como tratar de hacer una transición hacia un poco más un taller, aunque en realidad no vamos a estar en tiempo real interactuando, pero espero que les sirva en ese sentido, ¿no? Bueno, si leyeron un poco la descripción de la charla, también hay un notebook que va a estar en Google Collab, les va a pasar la liga al redito en la sección de preguntas. Es código abierto, tú utiliza todo lo que te agrade y adelante, ¿no? Bueno, vamos a pasar por acá. Vamos a, en general, tratar de cuatro cosas más o menos globales en la charla. La primera son algunas notas previas, eso es mucho más corto, donde vamos a centrarnos un poco más, va a ser en programación genética, como método o herramienta más bien, y sistemas de train vamos a alcanzar a tocarlo un poco superficialmente, pero juzgo yo que lo suficiente, ¿no? Para poder dar pie a lo que sigue después de esta charla, ¿no? Para poder concluir con algunas cosas, algunas recomendaciones, algunas referencias externas, para, en general, quien esté interesado en esta onda de aplicaciones de Machine Learning para finanzas bursátiles, ¿no? Aún así, hay muchas otras aplicaciones. Yo solo voy a tocar la parte de finanzas bursátiles, pero hay un montón, ¿no? Eso no se acaba. Entonces, respecto a notas previas, pues, miren, desde un punto de vista financiero, vamos a ver un ejemplo que es demostrativo, y disclaimer, esto no va a ser una recomendación de que utilices tal cual lo que yo voy a estar exponiendo para que hagas, o para que tomes decisiones de inversión, o más bien que hagas un sistema que tome decisiones de inversión en lugar de ti o en lugar de alguien. Es un ejemplo, es un ejemplo con datos reales y es un ejemplo aplicable, digamos, solo que hay más capas y hay más procesos que hay que seguir haciendo, ¿no? Para poder llegar al punto donde lo puedes tener en producción. Desde el punto de vista del modelado estadístico, programación genética es un subconjunto o un elemento dentro de un infinito de cosas que se puede hacer para hacer este proceso de ingeniería de variables, ¿no? que a su vez es una parte de este como proceso que no está como completamente bien definido o hay una definición universal, pero básicamente es modelado predictivo, que a su vez es una de las partes que se necesitarían para tener un sistema de training algorítmico. Entonces, si te fijas, vamos a estar haciendo como una sección muy particular de todo lo que sería un sistema de training basado en Machine Learning, solo que es una de esas partes que yo noto es un poco, no es muy común, entonces pienso que ojalá y te sirva, pues, el tener esta perspectiva y algunos tips, ¿no? Y finalmente, desde el punto de vista computacional, yo cuando tengo las sesiones con los estudiantes en la universidad, es mayormente con estudiantes de la carrera que se llama higienidad financiera, que pues es como la intersección entre estadística, programación y finanzas. Y muchas veces hace código y yo les digo, concéntrate en que hay o toma en cuenta que puede haber tres diferentes niveles de sofisticación computacional cuando uno hace herramientas. No vamos a clavar en esta charla en el nivel funcional, ¿no? Es como el código que veas, tal vez se pueda hacer de una manera más eficiente, tal vez se pueda hacer de una manera más elegante. Seguramente hay muchos expertos en Python que van a estar conectados, vamos a usar Python. Pero bueno, es como disclaimer, ¿no? O sea, trata de verlo desde el punto de vista funcional. Es básicamente para probar un punto, ¿no? Pero sobre todo también vamos a entrar a un terreno de lo heurístico. La primera vez que yo llego a una clase de inteligencia artificial no me queda clara esta palabra o este término. Pero básicamente es como una regla práctica. Y cuando uno está en el terreno de las reglas prácticas, dicho de una manera muy, muy simplificada, pues no va a haber una solución cerrada, sino que vas a poder utilizar ese método como una herramienta para hacer algo, ¿no? Y ese método va a ser fuertemente dependiente del contexto. O sea, tiene que ver donde estés implementando eso o en los datos en los que lo estés implementando. Entonces, no nos salvamos de esa. Vamos a incurrir en algunas reglas, rule of thumb, como se llaman en inglés, o reglas prácticas. Y la respuesta, si alguien pregunta, oye, ¿pero por qué decidiste eso? Va a ser como, es una regla práctica, así funcionó. Tal vez haya otras mejores. Y el punto es explorar, ¿no? Y los objetivos de la charla es, en general, tres. Tal vez hay quien extraiga diferente valor del contenido, de la dinámica, del material. Pero yo podría decir que lo primero es que vamos a revisar a manera de introducción, conceptualmente, lo que es programación genética. Contextualizada al uso en datos que son del tipo series de tiempo. Y esos datos son precios históricos de criptomonedas que fueron descargadas con una librería, pues, bastante buena para descargar información. Y, de hecho, no nada más descargar, sino estar haciendo comunicación con las APIs públicas de varios exchanges o bolsas donde se intercambian las criptomonedas, ¿no? Y, al principio, o más bien, cuando toquemos el tema o cuando pensemos en el término de sistemas de trading, pues, básicamente, es contextualizado a utilizar programación genética para generar variables explicativas con un poder proyectivo suficiente, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a ir tanto a la implementación de sistemas de trading porque juzgué importante el... centrarnos un poco más en el qué es programación genética, cómo lo puedes utilizar un caso aplicado con una red neuronal y de ahí algunas recomendaciones, más referencias para que de ahí puedas continuar con el proceso de modelado proyectivo que ese ya después se convertirá en un sistema de trading, ¿no? O llevando a cabo ese, descubrirás un sistema de trading. Entonces, no vamos a alcanzar a ver muchos más casos. Este... Hay un universo de opciones. Es muy, muy grande todo lo que se pudiera hacer, ya sea que utilicemos diferentes criptomonedas, utilicemos diferente periodicidad de precios, utilicemos diferente configuración o los elementos con los cuales hicimos la programación genética, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso. Ojalá sea lo suficientemente representativo como para que se animen a considerar esto dentro de tu cajita de herramientas de modelado proyectivo o de un proceso de ciencia de datos. La parte de entrenar un modelo no vamos a irnos tan a profundidad porque por sí solo es un rollazo, ¿no? Este... Aún y que el modelo va a ser relativamente simple, que es un perceptor en multicapa, tiene su rollo, ¿no? Entonces, es posible que los resultados que muestre no sean los mejores. De hecho, yo estoy asumiendo de que sí, no son los mejores, pero son lo suficientemente buenos como para motivar el diseñador. Tal vez esta herramienta es buena para seguirla considerando, ¿no? Y básicamente, el uso en tiempo real lo vamos a dejar también para otra ocasión, ya que es... es este... Tiene su chiste en términos computacionales. No tanto, pero... Para eso está la librería esta que te recomiendo. Si alcanzamos, nos damos un paseo por el repositorio de GitHub para que la cheques. Si no, pues la puedes ir googleando desde ahorita, desde luego. Y ese es el rollo, ¿no? Approx. Entonces, esas fueron las notas previas. Vamos a pasar un poco ya más a programación genética como término, ¿no? Hay un libro de esos que lo definen la primera vez y se vuelve referencia, ¿no? Honestamente no lo conocía. Y lo poco que he leído es muy formal en términos como un poco académicos. Mi formación no es en sistemas computacionales. Mi formación es en ingeniería financiera y la maestría en ciencia de datos. Así que la parte de programación genética que se refiere a literal que los códigos sean los elementos que se están recombinando no la he implementado pero sí la parte como desde un punto de vista más matemático y eso se le suele decir como lo simbólico, ¿no? Fue en el 92 tiene tiene bastantes años y super referencia este para para revisar más temas, ¿no? Que recurras a esos libros que revises más aplicaciones y eso. Entonces vamos a empezar con definiciones un poco más entre amigos simples para para no aclararnos mucho y básicamente a como yo pudiera platicar no tanto explicar sino platicar lo que es programación genética es que básicamente es un método para evolucionar programas los cuales ayudan a resolver problemas, ¿no? Si lo contextualizamos a ingeniería de variables pues básicamente es un método para evolucionar variables que sirvan para ahí le puse la palabra pronosticar pero también puede ser inferir otras variables, ¿no? y más contextualizado a Machine Learning cuando utilizas datos del tipo Ceres de Tiempo que es lo que normalmente sucede en aplicaciones financieras pues básicamente puedes pensar a programación genética como un método para generar nuevas variables explicativas a partir de las variables endógenas que son autoregresivas es una de las primeras propuestas que hago yo y si llevaste alguna clase de econometría o Ceres de Tiempo o algo así tal vez recordarás el modelo el método de Bowles Jenkins para ajustar modelos autoregresivos a Ceres de Tiempo y básicamente lo que te daría programación genética es hacer evoluciones a través de un método jurístico de variaciones de modelos de Bowles Jenkins aproximadamente estoy reduciéndolo un montón pero pero es como tratar de que te puedas agarrar de un de un ejemplo un poco más simple y ya después vemos cosas más complejas ¿no? al menos es es la intención no podemos hablar de programación genética sino mencionamos un poco algoritmos genéticos porque al final es una referencia que existe en en los programas educativos ¿no? básicamente yo definiría un algoritmo genético en términos de en tono de amigos aquí entre nosotros que es un método heurístico para buscar cosas ¿no? el otro era para proponer soluciones este es como para buscar combinaciones de variables normalmente o al menos en mi experiencia es común encontrar implementaciones de algoritmos genéticos en procesos de optimización cuando es machine learning puede ser tanto la optimización de de los parámetros de un modelo aunque eso suele ya estar solucionado por métodos basados en gradientes por ejemplo o puedes utilizar algoritmos genéticos para la optimización de los hiperparámetros que eso ya es el aprendizaje del modelo con ciertas consideraciones este e incluso puedes buscar que a través de un algoritmo genético hagas una combinación de experimentos o más bien una combinación de las características con las cuales conduces los experimentos para poder hacer un auto machine learning o sea que que no te dé el mejor modelo sino las mejores condiciones para implementar un modelo por ejemplo entonces tienen como sus ciertas definiciones ahorita vamos a intentar definirlo mejor mira programa genético respecto al algoritmo genético si lo dejamos como un poco más simple y más en lo en singular un programa genético tú puedes pensarlo como como un un resultado que va a tener una longitud variable en cambio un algoritmo genético es tú tienes individuos los cuales tienen cromosomas y cada cromosoma es algo que quieres cambiar para hacer una búsqueda por lo tanto pues son los individuos son datos y el resultado es es fijo en programación genética el proceso no tiene una forma implícita de limitar la complejidad puede haber una combinación muy grande de muchas cosas que encuentra la solución al problema que le estás dando pero se vuelve muy compleja y en algoritmos genéticos pues básicamente tú sabes que el proceso a través del cual lo implementes tiene una forma cíclica el resultado siempre va a ser una combinación de una combinación de elementos para evaluar el espacio de búsqueda es como un poco más simple y limitado en ese sentido respecto a la a la complejidad sin embargo pues limitado y simple no significa no útil son bastante útiles en ciertos contextos por ejemplo como tienes optimizar funciones que no son que son altamente no lineales que no son continuas que tiene áreas donde no son derivables etcétera donde fallan los algoritmos basados en gradientes y finalmente pues programación genética su resultado es un programa por eso se le llama programación genética y ese programa en el contexto en el que vamos a platicar es una ecuación literal cuyas incógnitas de esa ecuación son tus features entonces un programa puede ser feature 1 más feature 2 entonces vamos a ver más a detalle y en el caso de algoritmos genéticos pues básicamente el resultado final de un algoritmo genético va a ser la lista de los elementos que van a que resultaron en maximizar o minimizar eso que tú querías y lo estabas evaluando con la entrada de esos individuos a grandes rasgos más o menos hay muchas cosas que decir sobre esto pero pero por ahí por ahí vamos otra forma en la que yo lo entendí es que si tienes algo de conocimiento respecto de criptomonedas yo estoy seguro que hay mucha gente que es sabe un montón desde el punto de vista financiero desde el punto de vista tecnológico y de las características de los blockchains y los algoritmos de consenso básicamente yo pensaría que un programa genético es como Ethereum y el algoritmo genético sería como Bitcoin entonces el programa genético procesa como tal inherentemente hace operaciones y el algoritmo genético hace las combinaciones para evaluar algo tal vez esta analogía quede como un poco forzada pero creo que puede llegar a ser útil entonces ojalá si vaya por ahí y no cause más dudas que las que resuelvan entonces particularmente por armación genética se puede especificar o si especificar es una buena palabra basada en estructuras de árboles si antes no habías visto que es un árbol básicamente es una estructura de datos que sirve para representar ciertas cosas ¿no? Podría decirse que un árbol es una subclase o una subcategoría de grafos y grafos pues básicamente son nodos que se conectan con base a alguna lógica inherente ¿no? o implícita o es que es explícita entonces cuando hablamos de programas estamos hablando de que un programa en este caso en particular es una ecuación literal una ecuación tan simple como la suma de dos cosas o tan compleja como te imagines ¿te acuerdas que te decía que no tiene límite a la complejidad? es literal puede ser infinito y no hay nada que inherentemente vaya a hacer que se detenga ¿no? Estos árboles sirven para que el resultado de la evaluación de esa función o de esa ecuación resulte en algo que a ti te interese ¿no? y por lo tanto pues estas ya serían expresiones multivariables que tú puedes estar utilizando para tratar de explicar algo ¿no? o predecir algo también de cierta manera la implementación que les voy a platicar ya en términos prácticos es con esta librería la verdad es que está bastante bastante decente yo en mi opinión que es un poco sesgada porque no he revisado muchas más librerías pero en mi opinión esta es una buena librería para iniciar en mi opinión en preparación para esta charla me puse a googlear un montón de cosas y a pesar de que pues ya he utilizado esta librería mucho queda suelto ¿no? entonces he descubierto más cosas que ojalá les pueda platicar básicamente vamos a utilizar estas tres una función nada más la que se llama symbolic transformer que básicamente es generar variables hay otras que te dicen ah y quieres que esas variables sirvan para hacer una una regresión ya sea lineal o una regresión logística para poder hacer un modelo proyectivo puedes elegirlo solo que yo le puse que nada más esa ¿no? tiene un montón de cosas un montón de consideraciones pero básicamente crea una población de operaciones aleatorias con tus variables las representa como un árbol las evalúa después hace cambios mutaciones cruzamientos conceptos que ya están presentes en algoritmos genéticos de tal manera que hay generaciones y generaciones de de individuos o programas y al final pues selecciona a lo mejor es con base en la métrica ¿no? más o menos vamos a pasar un poquito más rápido con esto pero básicamente cruzamiento es es un tipo de operación donde a un árbol haces un cruzamiento entre dos árboles por ejemplo cuando una parte de un mismo programa lo estás modificando lo copias lo pegas por ejemplo cuando podas ese árbol y te quedas con un con una parte nada más de ese árbol o cuando pequeñas partes de ese árbol las sustituyes ¿no? todo esto aleatoriamente con el fin de llegar a una métrica de ajuste mejor o lograr tu objetivo ¿no? hay más definiciones es algo simple y es algo rápido lo que les estoy platicando pero esta presentación se las voy a compartir y de todo modo hasta la grabación ¿no? entonces tal vez tengan chance de ir leyendo un poco más de esto un feature muy chido es que esto lo puedes paralelizar lo cual es bastante conveniente porque estamos hablando de que si es un método heurístico vamos a necesitar hacer muchas pruebas porque no tenemos una regla clara infalible teórica de que es lo mejor básicamente la entre generaciones si es secuencial pero lo que pasa dentro de las generaciones es como paralelizable por lo tanto los individuos dentro de las generaciones se encuentran en paralelo y la evolución entre generaciones se hace en secuencial bueno eso fue una breve introducción que hasta me da poquito a pena ahorita que lo pienso de tan poquito contenido pero creo que es suficiente vamos a pasar a un caso de aplicación para alcanzar a tener chance de revisar el notebook ¿no? mira así está el rollo si tú tomas los precios intradía de las criptomonedas siempre vas a encontrarte con el máximo mínimo la apertura máximo mínimo y cierre y volumen ¿no? yo lo hice para este ejemplo en intervalos de 8 horas generé variables autoregresivas que básicamente son promedios móviles rezagos y acumulados de muchas cosas adentro ¿no? y talas de eso y a partir de esas se crean variables simbólicas una nota rápida sobre la relación entre variables algo que te puede servir es que cuando no esperas una relación lineal o sea cuando esperas una relación no lineal o quién sabe cómo sea entre dos variables por ejemplo tu variable candidato y la variable explicar puedes utilizar el coeficiente de Spearman porque no asume esa linealidad en la relación ¿no? te sirve y esa relación le llaman monotónica que básicamente es si uno sube el otro sube ¿cuánto subió? no nos importa tantísimo siempre y cuando vaya subiendo si uno subió si uno baja el otro baja si uno se mueve hacia un lado el otro se mueve hacia ese mismo lado en alguna proporción eso es útil e intuitivamente hace sentido porque decimos bueno pues si está difícil decir que las variables explicativas van a ser altamente relacionadas en términos lineales con la variable a explicar cómo le hacemos para no depender de ese supuesto pues podemos intentar utilizar Spearman ¿no? es un intento porque Spearman de hecho es un es un caso particular del coeficiente de Pearson es la misma operación solo que las variables las haces rankeadas ¿no? y ese ranking es con base a esos movimientos de si uno sube el otro también no importa la proporción siempre y cuando lo sigue o no digámoslo así pues vamos a irnos rápido al notebook ya lo corrí se tardaban ciertas cosas en correr para no entrenarnos tanto pero aquí te lo voy a te lo voy a dejar pero lo primero que hay que ver es si tú utilizas esta librería de bueno perdón me adelanté del lado izquierdo estás viendo el notebook y del lado derecho estás viendo los archivos que son mandados llamar desde el notebook ¿no? para que no quiera un notebook con un montón de código entonces los exchanges que puedes consultar desde csxt la librería son un montón ¿no? incluido bits por ejemplo para el caso de nosotros en México y todo está súper bien la otra cosa es que los puedes descargar yo tuve que hacer un código especial para descargarlos porque hay ciertas restricciones no puedes estar todo el día descargando todas las muestras de datos que tienen este es el periodo de tiempo que vamos a estar analizando es de ethereum respecto al dólar americano y esos son datos financieros ¿no? al final tú le puedes poner los que quieras y va a funcionar el primer punto importante es que la forma en la que se construyen estas variables autorregresivas es como te decía promedios rezagos y sumas ¿no? si quieres utilizar ya dale dale que nunca me ha pasado esto ahí se quedan los resultados y bueno los tenía abiertos desde la mañana entonces estas son las variables que se utilizan para evolucionar los programas tú los vas evolucionando la métrica de fitness en este caso yo la elegí como el coeficiente de Pearson la primera y la variable a explicar básicamente es el precio de la resta del precio del cierre respecto al precio de apertura ¿no? es si te pones a verlo desde un punto de vista financiero ese es el numerador de la fórmula de rendimiento ¿por qué no lo estoy escalando respecto al valor inicial como para que quede en términos porcentuales? y la razón es que si uno está cuando uno hace ese escalamiento hacia que los valores queden expresados respecto al valor inmediato anterior lo primero es que estás haciendo el rendimiento sobre un periodo y por lo tanto el estar haciendo ese proceso va a hacer que incurras en una diferenciación implícita de la serie de tiempo una de las cosas que no están tan chidas de la diferenciación es que pierdes la memoria en esa nueva serie una de las cosas chidas de la diferenciación es que la haces estacionaria o bueno empieza a ser estacionaria ¿no? sus momentos estadísticos no cambian en el tiempo una disculpa por por lo de están preguntando en el notebook una disculpa por lo del cambio del nombre le cambié de nombre justo al final ya ves cosas que de repente dices ah este nombre no es muy representativo de mi proyecto entonces se llama el repositorio genetic method déjame se lo pongo aquí genetic method me voy a poner con mi usuario a ver si le sale así si no ahorita ahorita lo checamos no se preocupen bueno este notebook está en drive el código que generó todo esto está en el repositorio me hace falta subir este notebook al repositorio pero ahorita se los voy a pasar no se preocupen entonces estamos en la parte de generar el fitness cuando tú dices bueno voy a tener una variable objetivo va voy a tener muchas variables candidatas como variables explicativas no todas estas ok oye cuántas será buena pues las que quieras o sea no cobran por variable tú ponle todas las que necesites siempre y cuando y aquí empieza la primera la primera heurística haga sentido en términos del proceso que estás modelando o sea yo no yo no haría variables regresivas para precios intradía mayores a no sé una semana porque eso sería el equivalente es decir lo que pasa el lunes a las 11.50 a la mañana influye directamente lo que pasa el martes a las 8 de la noche es como que ah quién sabe ¿no? pero pero es una heurística ¿no? lo siguiente entonces es que tú defines los parámetros es un rollo honestamente es un rollo o sea uno pudiera pensar en optimizar los parámetros con los cuales haces programación genética y es como por ahí leí en un foro de alguien que quiere utilizar algoritmos genéticos para optimizar la programación genética y se suena como loco chon ¿no? honestamente yo lo intenté no con algoritmos genéticos sino con una búsqueda este de de por malla en un clúster de de varios de 64 núcleos y pues me di el o sea me di el lujo ¿no? de poder decir ah que córranos 8 días que me dé todos ok entonces ya tienes tus features así se ven la primera variable que se generó tiene este fitness que es el coeficiente de Pearson respecto a la variable explicativa puedes tú ponerle un coeficiente de penalización o un término de penalización para que regularice el nivel de complejidad de esa ecuación por ejemplo aquí este es un árbol y la expresión es una muy compleja tiene una profundidad de 5 o sea tiene 5 elementos hacia abajo y tiene una longitud de 15 que es el conteo de esos elementos ¿no? así como hay varias yo le puse que me diera pues varias tú le puedes poner las que tú quieras y entonces pues ya las tienes así ¿no? básicamente si te fijas uno de esos features es la operación entre features es una ecuación entre features ¿no? entonces al final pues te genera de nuevo más features vamos a hacer tres experimentos rápidos el primero es ¿qué pasaría si después de hacer ese proceso de programación genética yo nada más utilizo las variables simbólicas y quito todas o no utilizo las originales o sea no utilizo con las cuales se generaron esas variables ¿no? insisto pues tiene que ver ¿no? con cómo es la urísica o más bien tiene que ver que la urísica juega aquí a tu favor a tu contra ¿no? el segundo experimento es ambas cosas los datos originales y las variables simbólicas pues es un mundo de bueno muchos datos y el tercer experimento es pensé que íbamos a tener un poco más de chance en ver esto pero igual lo platico más superficialmente básicamente lo que se trata es definir un criterio de importancia para quitar tanto de las variables originales como de las variables simbólicas las que no te interesen el primero es que si no tienen una correlación mayor a .10 de Pearson las quitas y el segundo es que entre ellas no tengan una correlación una correlación de Spearman mayor a .5 estamos tolerando que estén correlacionadas pero no tanto ¿no? así se ve más o menos no está tan chido este es para el caso 3 pero igual podemos sustituir para hacer cualquier caso no está tan chido porque si hay correlaciones más o menos altas pero no tantísimas ¿no? la variable explicativa respecto a sí misma es 1 pero todas las demás es entre .45 y menos .43 más o menos o sea ayuda hacemos los experimentos corremos el modelo el modelo es un perfector multicapa de una sola capa y una sola capa con una función de activación sigmoidal tiene ciertos parámetros para el optimizador las épocas el batch ya sabes todo eso es un rollazo ¿no? pero este es un caso este es como un ejemplo empezamos con el entrenamiento por 500 épocas nos da una R cuadrada de 69 pues más o menos respetable este fue el primer experimento significa que solo las variables simbólicas vamos a ver cómo le fue al segundo pues ahí le fue mejor ¿qué era el segundo? ambas originales y simbólicas órale a ver el tercero 65 ¿cuál era el tercero? solo las importantes tú puedes hacer estos tres experimentos contextualmente en la situación en la que estés y van a ser útiles solo que una parte importante va a ser el entrenamiento el modelo y ya sabes ese es un rollazo ese es un tema por sí solo en conclusión respecto a la implementación o estos ejemplos es sirve sirve sirven tanto las originales como las simbólicas puedes hacer un proceso de quitar las que no sean importantes o las que están muy correlacionadas entre ellas y por ejemplo puedes tener un modelo un poco más simple no tiene un muy buen desempeño solo que es más simple o sea nada más hay menos variables bueno vamos a pasar a esta parte a esta a esta parte para ir cerrando y dejar más chances para las preguntas y compartirles el este cosas del repo ¿no? y eso mucho rollito pero pero básicamente ingeniar de variables endógenas a partir de variables simples transformadas con programación genética pues puede ser un proceso útil ¿no? es una herramienta para hacer combinaciones lineales de variables no lineales entonces eso sirve mucho para modelos simples es decir cuando tú piensas en modelos muy elaborados como deep learning básicamente lo que puedes tú hacer es tú generas esas relaciones complejas entre las variables y la variable explicativa en variables complejas pero su relación es lineal entre ellas cuando es un modelo regresivo ¿no? en este caso fue re-near-on-al pero puedes hacer un modelo regresivo simple con regularización por ejemplo y si tienes una combinación lineal de variables no lineales puedes estar expuesto a los beneficios de la convexidad de la solución ¿no? dependiendo del modelo y de otras cosas pero básicamente como es un método jurístico es un rollo saber cuándo sí cuándo no poner qué sí y qué no recomendaciones más a profundidad sobre la parte que hace falta honestamente hace falta en esta charla la parte de modelado predictivo esos son unos librazos cualquiera de esos yo los pondría como en el top 5 de alguien que quiere estar en machine learning sobre todo aplicado a finanzas esto básicamente es una recomendación que hace este autor Marcos López de Prado se los recomiendo mucho que es considera la filtración de información entre los entrenamientos ¿no? y sobre todo cuando estás generando variables súper revueltas como lo sería el caso de programación genética ¿no? tiene que ver no podrías hacer cross validation porque son series de tiempo y si lo hicieras tiene que ser secuencial y si es secuencial tienes que dejar espacios para que no haya filtración de información finalmente más cosas sobre programación genética van a encontrar en este sitio muchísimo más de lo que yo les he podido platicar en este ratito y es algo que pinta muy bien pues eso es todo de mi parte espero que haya sido una introducción suficiente hay un montón de cosas que platicar si alguien sabe de esto compártanelo pregúntenelo para entre todos los que estamos aquí seguir aprendiendo y pues entonces abrimos el micro para preguntas comentarios sugerencias adelante y y Gracias.